Buenos días mis queridos niños y niñas. La clase de hoy será, te demuestro que te quiero. ¿Qué necesitamos? Lápiz, borrador, tajador, regla, colores y tu cuaderno de personal social. Bienvenida o bienvenido nuevamente a tu espacio de tutoría. Hoy conoceremos y compartiremos cómo demostrar cariño en nuestra familia. Realiza la actividad con ayuda de un familiar. Observa y describe las imágenes. La familia de Álvaro y Juliana. Primera imagen. Observa qué están haciendo. ¿En qué lugar de la casa están? Aquí está la mamá. Mira, está lavando los platos. Juliana los está secando. Igual que Álvaro. Todos en la familia están colaborando. Segunda imagen. Aquí está Álvaro con su abuelito. ¿Qué está haciendo el abuelito? Parece que está arreglando un juguete, ¿verdad? ¿De quién será el juguete? ¿Cómo crees que se sienta Álvaro? Con ayuda de un familiar, responde las preguntas. En la imagen número uno. ¿Qué están haciendo Álvaro y Juliana? ¿Cómo se sienten Álvaro, Juliana y su mamá cuando colaboran? ¿Por qué? En la imagen número dos. ¿Qué está haciendo el abuelito de Álvaro? ¿Cómo se siente Álvaro cuando su abuelito lo ayuda a reparar su juguete? ¿Por qué? ¿Cómo se demuestra cariño en tu familia? Hay muchas formas de demostrar cariño. Puede ser con palabras o abrazos, pero también podemos hacerlo con nuestras acciones. Todos y todas, sin importar si son niñas, niños o adultos, pueden demostrar afecto. Observa las imágenes y explica lo que ves en cada una de ellas. ¿Cómo estas familias demuestran que se quieren? Mira acá. ¿Qué hace acá la niña con la abuelita? Le está pasando un vaso de agua. ¿Crees que así le demuestra que la quiere? Por aquí. ¿Qué hace el papá y los hijos? ¡Ah! Mira, está lavando los platos, poniendo los cubiertos, llevando la comida a la mesa. No solamente es llegar y sentarse, ¿no? A que la mamá le sirva. Ellos también colaboran en casa. Y por acá. Perdóname, no quise hacerte enojar. Mira, una forma de demostrar que quieres a alguien también es pidiendo perdón. Hay muchas maneras de demostrar cuánto tú quieres a tu familia. Ahora que has reconocido cómo las familias se demuestran que se quieren, representa con un dibujo, símbolo o de la manera que prefieras las siguientes acciones. Primero, vas a dibujar una acción en la que demuestras que quieres a tu familia. ¿Tú cómo demuestras tu cariño a tu familia? Lo dibujas. Segundo, una acción con la que tu familia te hace sentir que te quiere. ¿Qué hace la familia para demostrar que te quiere? Lo dibujas. Y tercero, una acción que haces con tu familia en la que todos se sienten felices y queridos. Piensa, ¿qué pueden hacer todos para que se sientan felices y que se sientan queridos? Por ejemplo, un paseo en familia podría ser. Muy bien, como ves, la familia se demuestra su afecto de muchas formas. No lo olvides. Compartimos en familia. Invita a tus familiares a hacer un dibujo de cómo demuestran su afecto a los otros miembros de la familia. Luego pídeles que coloquen los dibujos en una bolsa para que puedan sacarlos por turnos y representar con mímicas las acciones que plasmaron en ellos. Descubran en familia la acción y adivinen quién demuestra con esa acción cómo quiere a la familia. Finalmente, dialoguen sobre cómo se sintieron. Buen trabajo. Cada vez lo haces mejor. Sigue aquí.